Dándole un poquito de, por ejemplo, de lo que ustedes han hecho por nosotros, ustedes tienen una polla. Y como dije antes, déjame llamar a una persona para que hablen junto conmigo, a todos. Dómenle un aplauso a Paco Le, por favor, que está por aquí. Paco Le está por aquí, está también, su pueblo, en la futura también. Entonces, estamos aquí, señores, trayéndole un poquito de algo. No es una cosa grande, pero la intención es súper importante. Muchísimas gracias por siempre apoyar a nuestra carrera y de verdad, su poder ha sido. Paco Le, diálogo, presidente. Paco Le, diálogo, presidente. Paco Le, diálogo, presidente. Paco Le, diálogo, presidente. Bueno, lo primero, lo primero que quiero decir... Que se viene cocinando cuando vive el piuno, que no se quede el mentativo. Paco Le, diálogo, presidente. ¡Ay! Bueno, presidente, de verdad, gracias a Dios por esta invitación que nos han hecho aquí. Gracias a Dios por la potencia, que siempre está preocupado por ustedes y por nosotros también. Nosotros estamos aquí, como dijimos los muchachos antes, lo que ustedes han hecho con nosotros tal vez es más de lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros lo estamos haciendo humildemente, de corazón. Tal vez no le podamos llegar a todos los DJ del país, porque no somos Gonzalo Castillo, pero... Pero, pero de corazón, lo poquito, de lo poquito que nosotros podemos tener, con cariño, venimos a agarrar un poquitito, ¿ok? ¡Sí! 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 ¡Sí!